Cada día me levanto en la mañana, enhorabuena un contacto me llama Que se me acerca la fama, empecé a llamar a todos mis panas De la Pintana jolando pa' hasta Adriana, libertad pa' todas las ganas Bendición pa' el que se la gana, y pa' el que me tira la pala De la Pintana jolando pa' hasta Adriana, libertad pa' todas las ganas Bendición pa' el que se la gana, y pa' el que me tira la pala 6-5 énfasis, pa' la calle me voy con el kit Importante de te refalí, pa' descartartela los conchis Y me escuchan en la Euro, en la Naja y en la Usa Si tienes pistola, ¿por qué no la usan? Y la Medusa combina con Yahuza, bendiciones pa' los Yakuza Estamos instalados en la calle totalmente Hace media hora, me lo traje del oriente Flow 2020, ajaltante, en la Naja y patente Mambo pa' todos los ladrones, que las andan buscando de menores Y los menores, con los tambores, robándose la hena en la Explore Jolando pa' todas las poblaciones, quedan locos cuando ven todos los cordones Llegamos pa' la disco encierrao, bajamos con la vendida el limonao Pa'l lado que llegamos instalado, libertad pa' todos mis hermanos privados De la Pistana, Jolando, Paja, Tadriana, libertad pa' todas las ganas Bendición pa' el que se la gana, y pa' el que me tira la bala Ando con el Josia, Josiando, Indica Jotita, en el beat, rompiendo Johancito, brrr, pa' que ver que soy yo quien volvió, ey Limón por siempre, Nicoban es por siempre, y era... Panchito Valven, la familia, jajaja, ya, brrr